La formación local de Podemos ha denunciado la falta de transparencia con la que se está llevando a cabo la bolsa de empleo que promueve el Ayuntamiento a través de Chiclana Natural. Daniel Martín, portavoz de Por Chiclana Sí se Puede, dice que después de destinar 815.000 euros a empresas, han sido incapaces de tratar este tema con el máximo recelo en los consejos de administración, en la Junta General o en la Mesa por el Empleo, que llevan solicitando al alcalde desde hace tres meses. El concejal destaca la confusión que producen los requisitos que hacen que solo se puedan presentar a esta bolsa de empleo personas de nacionalidad española. Este texto no es claro y se presta a confusión, por lo que se puede producir una discriminación al desincentivar a la población extranjera, según ha explicado el Edil. Por otro lado, desde Podemos Chiclana dicen que es inconcebible que se requiera un mínimo de 14 puntos sobre 25, es decir, cerca del 60% de los puntos solo para poder acceder a la bolsa. También denuncian que algunos requisitos hacen que los candidatos deben pasar por nada menos que tres fases, dos de ellas son pruebas teóricas y prácticas. Por último, destacan la duración de la bolsa de empleo de tres años, lo que provocará que estén las mismas personas durante todo este tiempo sin dar oportunidad al resto de la población.